¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor de la Verdad, centro de ustedes bienvenidos a una transmisión más a pesar de los intentos de censura, a pesar de los intentos de callar toda la información siempre estamos al pie del cañón porque ustedes merecen estar completamente informados y vamos comenzando precisamente a hablar sobre la desaparición de este expediente que de manera muy silenciosa, que de manera muy casual bueno pues estuvieron escondiendo o que ahora ya no encuentran en la FGR y esto gracias a Gers Manero, esto gracias a Marcelo Ebrard quienes juntos fraguaron para poder proteger a sus amiguitos de los anteriores sexenios tal el propio Calderón y García Luna, expediente que contenía las pruebas madre para poderlos encarcelar, para poderlos meter a la cárcel así que todo esto vamos a estar platicando en el día de hoy y ahora vamos pasando a esta mágica desaparición les digo que aquí parecen magos porque casualmente está o perdido o escondido el expediente de extradición de Genaro García Luna la FGR no lo encuentra, a Gers Manero está hecho pelotas pero no encuentra absolutamente nada y esto tiene que ver también, que lo vamos a ver más adelante con la revelación de hace unas semanas que aquí les presenté de que la Secretaría de Relaciones Exteriores durante el tiempo que Ebrard estuvo ahí se estuvo haciendo tonta, jamás pidió la extradición de García Luna simplemente mandó unas cartas que obviamente no era el procedimiento adecuado el procedimiento legal para poderlas traer, para poderlas mandar a Estados Unidos dice la FGR no encuentra los datos ni los expedientes que se utilizaron para solicitar a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición de García Luna y por supuesto donde había elementos, había pruebas para inculpar a Calderón pese a que la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó a este medio que ha hecho diversas gestiones a petición expresa de la FGR para preparar este procedimiento y a que incluso sugirió preguntar a la Fiscalía sobre los detalles y estatus del proceso la institución que encabeza Gers Manero ha respondido que no encuentra en sus archivos ningún dato sobre el tema como se recordará fue la propia FGR la que informó en centros comunicados emitidos este año que tenía tres órdenes de aprehensión vigentes en contra de García Luna y presuntos cómplices por diversos hechos de corrupción y que se agilizarían los procedimientos para lograr las extradiciones En ese contexto este medio envió solicitudes de información vía transparencia en agosto y septiembre preguntando por el estatus de esos procedimientos La Cancillería entregó a este medio dos respuestas oficiales en las que detalla que a solicitud de la FGR se enviaron dos solicitudes provisionales que fueron desestimadas por Estados Unidos por lo que preparaban colaboración con los fiscales dos solicitudes formales de extradición que hasta octubre pasado todavía no se enviaban y esas cartas que enviaron, esas dos que dicen aquí esas solicitudes provisionales que fueron desestimadas por Estados Unidos fueron enviadas a sabiendas de que esa no era la vía para poder pedir la extradición de ese sujeto Eso se hizo con esa conciencia y ganar tiempo Ellos lo sabían muy bien La Cancillería proporcionó datos de las causas penales y fechas de los trámites que se preparan pero subrayó que para conocer el estatus del procedimiento era necesario contactar a la FGR vía transparencia para que abundara sobre el tema Tomando en cuenta la natural Bueno aquí ya ponen la respuesta que les dio y aquí dice opacidad o incompetencia a diferencia de relaciones exteriores la FGR rechazó en un inicio dar a conocer cualquier información relacionada con los procedimientos de García Luna bajo el argumento de que se trataba de información clasificada que no podía detallarse para no dañar la reputación del exfuncionario ya ven que tenía una gran reputación ese hombre ni tampoco poner en riesgo sus investigaciones sin embargo al revisar esta negativa el pleno del INAE resolvió que por tratarse de un caso que involucra a un alto funcionario en hechos de corrupción en el que predomina el interés público la Fiscalía debía desclasificar esa información y se les ordenó dar a conocer esta información sin embargo no han hecho caso y no lo han podido desclasificar y aquí está todo este tiempo nos estuvieron engañando México jamás solicitó a Estados Unidos la extradición formal de García Luna lo que mandó en 2020 y 2021 fueron únicamente dos solicitudes de detención provisional por casos que ya fueron desestimados en tribunales mexicanos Estados Unidos la rechazó y pidió se presenten las solicitudes formales con los expedientes completos lo cual aún está en trámite y es lo que ya después de esta nota porque esta nota es de 6 de noviembre de 2023 y aquí se les presenté y fue cuando les dije a ver aquí hay un tema pues muy raro porque como es posible que Ebrard cada que iba a la mañanera y cada que le preguntaban sobre el tema pues decía que todo iba muy bien que ya en poco tiempo lo iban a poder traer y demás y a la hora de la hora resulta que no era el proceso y lo hicieron como les decía hace unos momentos conscientes de que así no era y entonces con todo esto pues vemos que necesitaban los expedientes completos para poder mandar la solicitud de extradición cosa que no sucedió porque los expedientes no los encuentran dice pese a que lo responsabiliza y una otra vez de la crisis de violencia en el país el presidente no han podido traer a García Luna por lo mismo entonces dice además las solicitudes provisionales presentadas en su momento eran por casos viejos que ya se desestimaron en tribunales mexicanos o sea no hay manera de que trajeran a García Luna con lo que estaban haciendo en la cancillería entonces esto fue un engaño total un engaño total y ahora si me preguntan a mí conviene o no conviene que traigan a García Luna yo digo que no mejor que se quede allá allá así le van a dar su merecido pero de cualquier manera lo que no está correcto es que mientan intenten engañar al presidente y que le mientan a los mexicanos y ahí entre Gerstmannero y Ebrard traen una fiesta una fiesta y por si fuera poco en Estados Unidos liberaron a un delincuente mexicano llamado el lobo Valencia salió a prisión a tan solo unos meses de haber testificado durante el juicio de Genaro García Luna que lo más probable es que haya dado más información haya intercambiado ¿no? esta información para poder quedar en libertad y bueno dice como parte de sus declaraciones Nava Valencia afirmó que pagó 10 millones de dólares a García Luna para sobornarlo a cambio de protección e información de sus rivales el lobo Valencia también se identificó como miembro y líder del milenio además aseguró que se reunió en dos ocasiones con él y había sido condenado tres años de prisión por Estados Unidos pero hoy está en libertad todo eso ya se perdió porque en el expediente otra vez hicieron de las suyas y el presidente bueno pues ya saben que pues ha sido uno de los principales impulsores porque se castigue a los responsables el partido le daba dinero a García Luna el PAN le daba dinero a García Luna probado cuando estaba de presidente del PAN Gustavo Madero imagínense lo que estaría pensando ese mártir Gustavo Madero su abuelo bisabuelo de este hombre pero miren es que contestándote a ti ¿cuándo íbamos a ver esto? si la característica de la derecha en México la única doctrina de la derecha es la hipocresía entonces bueno el presidente no se ha cansado de presionar para que quede el tema de García Luna y todavía hace poco la secretaria de seguridad puso como chancra la vieja a todos los del PAN los grupos del crimen organizado no nacieron en estos cinco años de esta administración nacieron nacieron durante antes de que fuera la estrategia de guerra contra el narco época que quisiéramos olvidar y dejar atrás porque no estamos de acuerdo en pactos mafiosos ni acuerdos con el crimen organizado como si los han tenido servidores públicos que hoy están en la cárcel de Brooklyn son hechos señora diputada no son epítetos ni comentarios nosotros estamos trabajando en los municipios a los que usted se refirió en Celaya entonces bueno pues vamos a ver ojalá que encuentren esos expedientes que sin lugar a dudas pues han sido de cualquier manera pues una situación muy lamentable que han propiciado pues toda la clase de pues temas que aún no se pueden explicar pero mientras tanto llego al final de la transmisión del día de hoy les agradezco mucho que se hayan conectado no se les olvide todos los días transmisión a las 3 y media de la tarde que tengan bonito día y también saludos y abrazos a todos ustedes y y y y y